No hay diálogo, si yo convoco a la Asamblea a tener altura de miras, debe caber la inteligencia y la prudencia en cada uno de nosotros. Adelante, senador Damián, por favor. Muchas gracias, senadora. Vengo a insistir en el tema. Yo soy muy respetuoso de la libertad de asociación, tanto laboral, política, soy respetuoso de la libertad de expresión, creo en la libertad como elemento básico inherente a la persona. No tiene razón de ser que exista el derecho de asociación si no se protege primero el derecho de la libertad de elegir de las personas. Qué bueno que exista la posibilidad de estar en un sindicato, en tanto que facilita el ponerse de acuerdo para lograr defensa de derechos. Lo mismo pasa, guardada la proporción, en el derecho de libertad de afiliación política. Tú tienes derecho a formar parte libremente de un partido político. El equivalente de lo que están queriendo hacer aquí es a que en la ley pusiéramos que los partidos políticos pueden, sin nuestro consentimiento, a pesar de que expresamente entregamos una carta diciendo que no nos pueden quitar nuestro salario, el equivalente es que no los pudieran quitar. Yo pago cuotas en mi partido, voluntarias, voluntarias, y si no las pago, el partido podrá sancionarme acorde al estatuto del partido, pero sería una locura pensar que en la ley voy a poner que a pesar de que yo expresamente le digo a mi patrón que no me las puede tocar, diga pues no, te friegas, te las quito a fuerzas. Tan es así, señores. Y yo, perdón, me pueden dar muchos discursos de libertad sindical, pero la verdad es que estamos cambiando un solo artículo aquí, un artículo que por cierto le están quitando lo que se logró en 2019 por este mismo Congreso de mayoría de Morena, que salió el gobierno a celebrar que la secretaria del Trabajo, hoy secretaria de Gobernación, salió a cantar Victoria diciendo hay un nuevo modelo laboral en el cual acotamos el poder de los dirigentes sindicales y se permitió mayor libertad individual, con todo respeto, pero la verdad, ese párrafo que quieren quitar es un logro de esta legislatura con mayoría de ustedes y ahora lo quieren quitar, que hace unos años celebraron que era libertad individual. ¿Por qué? Porque se abusaba, se abusaba. Yo no voy a generalizar ni me voy a meter aquí a individualizar, no es mi lucha de una persona y de otra, el trabajador tiene que ser protegido, no la dirigencia sindical, con todo respeto, el trabajador. Por eso fue un avance en la reforma que ustedes y nosotros hicimos en el 2019. Hoy la realidad es que el trabajador tiene un derecho, el trabajador tiene un derecho hoy. El artículo 110 dice el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se aplique la cuota sindical, coma, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla. Eso es un derecho de hoy del trabajador mexicano. Esta reforma lo quiere quitar, le quiere quitar un derecho al trabajador. ¿Por qué? De hecho, es inconstitucional porque el principio de progresividad de los derechos humanos dice que si tú ya tienes un derecho no te lo pueden quitar, pero es que el sentido común también te lleva a decir, pero por qué se lo quieren quitar para facilitarle la vida a la dirigencia sindical, perdón, pero no nos corresponde a nosotros. Eso es un tema entre el trabajador y el sindicato. En el ejemplo que ponían aquí de las cámaras empresariales y no sé qué, tampoco estaría yo de acuerdo en que a una empresa la obligaran a que le pudieran descontar el gobierno a fuerzas una cámara, una cuota, pues qué locura, claro que no, si no la paga que haga lo que quiera la cámara, que la saque de su cámara si quiere, pero no puedes en la ley obligarlo a eso. De veras, compañeros, de veras se los digo, este fue un logro de la reforma de 2019 que hoy están haciendo una contrarreforma quitándole un derecho al trabajador. Yo no sé, no lo sé si ya lo hablaron, de hecho, con la Secretaría del Trabajo y con la Secretaría de Gobernación y si este gobierno está de acuerdo en que le quiten un derecho a los trabajadores. Yo entiendo que algunos representantes sindicales puedan tener una condición, lo entiendo, me imagino y respeto que están defendiendo a sus organizaciones. Yo pensé o considero que nuestro trabajo es defender al trabajador, no a las organizaciones gremiales de este país. Muchas gracias. Solicito… Por cierto, perdón, el mismo dictamen trae transcrita la resolución de la Corte, que claramente dice que libertad sindical no tiene nada que ver con cuotas, dice que tiene cuatro elementos, uno, derecho de libre asociación, dos, derecho a redactar estatutos, tres, derecho a elegir libremente a sus representantes y cuatro, derecho a organización interna. La Corte ya dijo claramente que el tema de cuotas lo pueden poner, pero no implica una libertad sindical. Es más, dice que el hecho de que le dejes libre al trabajador que la quiere pagar o no fortalece los derechos del trabajador internamente frente a sus líderes sindicales. Eso es lo que hay que proteger. No es correcto que tenga un dominio el líder sindical sobre los trabajadores, de verdad, con mucho respeto y sin ofender a nadie. Gracias. Solicito a la Secretaría de Lectura.